¿Qué tal? Los saludamos con gusto desde donde estamos. Hoy nuevamente con ustedes para analizar algunos temas, temas noticiosos que están surgiendo a raíz de los procesos internos. Uno de ellos es el tema de la renovación en la Secretaría General e integrantes de la sección 30 de Maestros de Tamaulipas. Otro de los temas que también estaremos analizando el día de hoy es el proceso interno que ya se está viviendo ahí al interior del Movimiento de Regeneración Nacional precisamente para la posible elección extraordinaria de senador en Tamaulipas. Y entre otras cosas, pues estaremos platicando hoy como en otras ocasiones. Pues nuevamente me acompaña Arnoldo García y atrás de cámaras está el profesor Armando Castillo para hoy desglosar estos temas, Arnoldo. Sobre todo este proceso interno que ya arrancó al interior de la sección 30 de Maestros de Tamaulipas. Tres prospectos para ocupar la Secretaría General. Sí, a Abelardo Ibarra, entonces, Nate Hampshire y Arnoldo Rodríguez Treviño. Bueno, pues, lo interesante será es que yo no veo que vaya a haber algún cambio en esto. Yo creo que las cosas en la sección 30 van a seguir igual. No veo, porque a fin de cuentas son más de lo mismo. Los tres pertenecen al comité seccional. No creo que vaya a haber un cambio. Y bueno, si acaso, si acaso Abelardo Ibarra fue el que logró unir ahí a varios... Si hablamos de una planilla de unidad, sería la planilla de Ibarra, Alfredo. Sí, pero no entiendo por qué dices que tienen que ser los mismos, entre los mismos los que participan por la Secretaría General. Yo voltearía, en todo caso, el pronunciamiento. O sea, sí, hay algunos que son los mismos, pero hay gente también nueva participando por primera ocasión en este proceso interno. Yo hablo, por ejemplo, de Abelardo. Pues Abelardo es una persona que ya formó parte del comité. Fue secretario de Finanzas. Hablo también de Arnulfo, que encabeza la planilla amarilla. Arnulfo Rodríguez Treviño, y que también ya fue secretario general. Yo creo que el cambio, posiblemente, o la novedad en este proceso interno es la incursión de Nayib Camcho Ibarra para ocupar la Secretaría General de la Sección 30 de Maestros de Zamaunipas. Esa es la única novedad que yo veo en este proceso interno. Yo creo que ya inició campaña desde el pasado fin de semana, y ya cada uno de los tres han medido su capacidad de convocatoria, han mostrado músculo, y la verdad de las cosas es que se antoja una contienda interna, mucho, muy competida, incluso muy pareja. No sé cómo la veas tú, pero son tres prospectos con capacidad, con experiencia, conocimiento, identificados con la base, y se me antoja que este proceso interno va a estar mucho, muy competido, y el resultado siento también que va a ser mucho, muy parejo. ¿Qué crees que...? Yo hasta ahorita no he visto propuestas que resulten atractivas para la base magisterial, que es la que va a decidir el voto, la elección, pero en tu opinión, Armando, ¿qué crees tú que vaya a decidir el voto? Bueno, pues yo, como ustedes, veo una competencia muy reñida. Yo veo que esta elección no se va a salvar, Arnoldo, de los problemas que acarrean y arrastran las elecciones constitucionales, el abstencionismo. Va a haber muchos maestros, muchos trabajadores de la educación que no participen con su voto, y ese es un monstruo con el que deben de luchar, Arnulfo, debe de luchar Abel, Abelardo, y, por supuesto, Naif, es una tarea ardua la que tienen que hacer en estos nueve, diez días de campaña, y yo creo que no les va a alcanzar, primero, para recorrer todo el estado, segundo, para convencer a los maestros, y tercero, para vencer al abstencionismo. Yo creo que va a haber... Bueno, yo no lo comparto, yo veo una buena participación. Obviamente, como tú lo dices, profe, pues, dos semanas va a ser un tiempo insuficiente para recorrer la mayor parte del estado. Creo que la tarea de los candidatos se va a enfocar más en los principales municipios, donde se concentra el grueso del magisterio. Pero sí, sí veo una mayor participación, lo hemos visto en este arranque de campaña de los tres prospectos para la Secretaría General, y la verdad ha sido una afluencia importante de maestros que han acudido a cada uno de los eventos de arranque de campaña. Esto puede ser un termómetro, puede ser una buena perspectiva de que habrá una buena participación en este proceso interno, pero sí pudiera ser que donde no va a haber manera de que se promuevan, pues, eso es donde se refleja precisamente este nivel de abstención. Yo hasta ahorita, en mi opinión, no he visto una oferta de parte de esto, de José Nahid, de Arnulfo Rodríguez Treviño y del profesor Abelardo, no he visto alguna propuesta interesante que atraiga a los maestros, una propuesta para resolver los problemas del magisterio. Tal vez a lo mejor, en mi opinión, eso pudiera ahuyentar a los maestros, o hasta ahorita el magisterio no tenga demasiado interés y eso pueda generar el abstencionismo que comenta Armando. Yo sí he escuchado propuestas. ¿Como cuáles? Hay una propuesta, por ejemplo, de Nahid, que la dio a conocer el pasado viernes, una propuesta interesante que no se había visto y que hoy precisamente es un planteamiento que trae sobre un programa de vivienda para trabajadores del Estado, de la educación en el Estado. Hasta ahorita los únicos que tienen acceso a los programas de vivienda son precisamente los que tienen plaza federal. No sé si con Infonavit o con Foviste, pero los maestros con plaza federal, que me corrija el profe si estoy equivocado, ¿Yo por qué? Son los que tienen acceso a estos programas de vivienda, pero no así los trabajadores del Estado. Entonces, una de las propuestas que traen ahí, y creo que también la trae Abelardo, es precisamente la implementación de un programa de vivienda para los trabajadores del Estado. Esta sería la primera ocasión en la que los trabajadores de la educación en Tamaulipas tendrían acceso a un programa de vivienda. ¿Cómo va a funcionar? Pues todavía no se sabe cómo va a funcionar, pero se estima que estarían tomando recursos del Sartet precisamente para diseñar este programa de la construcción de vivienda que, insisto, le daría solución a esta problemática que enfrentan los trabajadores del Estado o los que tienen plaza del Estado y que no tienen acceso a la vivienda. Estás en lo correcto, Alfredo. Mira, también he visto, para complementar esta información, porque hay que decir que los únicos candidatos que se están moviendo en medios, sus razones tendrá Arnulfo, ¿por qué no? No sabemos por qué, no hemos visto todavía a tres días de que comenzó este proceso, este tiempo de campaña interna ahí en el CENTE, ¿por qué Arnulfo no ha llegado a los medios? Algo le está fallando ahí, situación contraria a la que vive Naif y Abelardo, quienes han estado moviéndose ya en los medios comunicados. Y efectivamente, Abelardo también ha hablado acerca del ofrecimiento que está haciendo en campaña para darle a los maestros mayor oportunidad en la adquisición de las viviendas. Habrá que ver ya con detenimiento cuáles son las bases, como tú bien dices, cómo se les va a apoyar a los trabajadores de la educación, no solamente los maestros, hay que hablar de todos los que trabajan en el sistema educativo que forman parte del sindicato. También, ayer, por ejemplo, se reunió con personas que ya dedicaron gran parte de su vida al trabajo y que ahora son jubilados y quienes en muchas ocasiones son olvidados por las dirigencias y no les acarrean los beneficios. Ayer hubo un ofrecimiento para ellos para tomarlos más en cuenta, que haya más apoyos a este sector de los trabajadores que ya están descansando una vez cumplido su compromiso con la educación. Ahí van los compromisos de campaña, vamos a estarlos conociendo en estos días y esperemos que estos satisfagan las necesidades del gremio. Así es. Un comentario sobre el tema, ojalá que el colegio electoral tenga la capacidad de organización de que se instalen todas las mesas receptoras de votos que haya la capacidad de organización, de instalación, de que el proceso se pueda llevar lo más transparente posible para que sobre todo, y participen, se respeta la voluntad para que haya confianza en los resultados. Si eso no se logra, si no hay una capacidad de organización, instalación y todos quienes lo deseen, maestros, trabajadores de la educación que deseen participar, lo hagan. Si no se haya el respeto a su voluntad, estos procesos avanzarán. Si no, ahí volveremos a lo que bien comenta Armando, al abstencionismo, a la desconfianza, y no se podrá avanzar. Se volverá a lo mismo. Yo creo que hasta ahorita el Consejo Electoral es quien está a cargo de este proceso eleccionario, se ha sabido comportar a la altura. Esperemos que así siga, que permita, como ha permitido hasta ahora, la participación de prospectos que en un momento dado pudieron haber quedado fuera de esta contienda interna, a los que se les pidió que se bajaran del proceso y que sin embargo intervino precisamente el Comité Ejecutivo Nacional y les permitió participar en este proceso interno. Creo que en ese aspecto no hay duda de que hay una apertura para participar en este proceso interno en donde, al final de cuentas, los que los van a elegir son los maestros. Los maestros con su voto libre y secreto son los que van a elegir al próximo secretario e integrantes de la sección 30 de maestros de Tamaulipas. Creo que en ese tema estamos bien. Ya poco a poco iremos desglosando cómo se van comportando el periodo de campaña y la promoción de los candidatos, donde también hay promoción, pues es al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, donde ya hay más de un prospecto que quiere encabezar la fórmula de senador para esta elección extraordinaria en Tamaulipas, que todavía es fecha, no se emite la convocatoria por parte del Senado de la República. Sí, así es, el Senado de la República, en la última sesión, en la sesión de la semana pasada, se tenía previsto que emitiera la convocatoria en la sesión ordinaria. Se sacó de la orden del día la propuesta esa a petición del PAN y del PRI. Al parecer, por parte del PAN y PRI, no hay interés alguno en efectuar la elección extraordinaria. Y sí acceder o ceder que se cubra, por una decisión de Morena, que se cubra con algún senador suplente de alguna otra entidad. Creo que sería lo más saludable, ¿no? Viendo que va a tener un costo de casi 200 millones de pesos. Algo así. Sí, entonces creo que sería saludable que de otra fórmula se eligiera precisamente a un legislador de Morena y se cubriera la vacante que dejara, en este caso, el senador Faustino López Vargas. Creo que es una buena decisión, pero todavía no se resuelve por parte del Senado, no ha emitido la convocatoria, ni ha fijado un punto de acuerdo con el que se encuentre solución y se cubra esta vacante. Quiero pensar de que, a como van las cosas, no habrá elección extraordinaria en Tamaulipas y finalmente se tomaría un acuerdo de esa naturaleza. De otra forma, ya los tiempos están encima. El INE tenía programado ya el día de mañana dar a conocer el calendario de actividades, los plazos, las fechas para el registro, las campañas, en fin, la instalación de los consejos distritales, en fin, todo lo que implica precisamente el desarrollo de una elección. Sin embargo, pues todo va a depender si hoy o mañana el Senado de la República emite esta convocatoria, e insisto, lo veo difícil y que, por lo tanto, pues habría que esperar a ver qué es la decisión final que toma para precisamente, habrá o no habrá una elección extraordinaria en Tamaulipas. Sí, por ver si se agenda para la próxima elección, que es, creo, que es el miércoles. Pues sí, pero ya movería los plazos otra vez, porque el INE ya tenía programado a partir del día de mañana su instalación, ya tenía programadas sus actividades para que la elección fuera más o menos allá por el 19 de febrero del próximo año. Pero si el Senado se tarda una semana o dos semanas, pues ya es el calendario. Se va, se va, otra vez va a haber necesidad de hacer un ajuste a los tiempos, se va a venir el tiempo encima y va a estar mucho, muy complicado. A ver qué es lo que pasa, insisto, porque pues todo depende del Senado y si el Senado no mueve un dedo, pues así vamos a estar con más agua. Oye, pero por lo pronto yo hubo un destapado. Lo que no descubre el tiempo, lo descubre el agua. Y el evento del agua descubrió a un candidato, ¿eh? Fue evidente el apoyo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le dio al diputado federal, Erano González Robledo, ¿eh? Si es ya... Puede ser el candidato a senador, y si no es en esta que no haya elección, va a ser candidato a senador en el 2024, ¿eh? Sí, es un hecho. Es un hecho, es correcto, y los otros dos que también ya se habían destapado, José Ramón Gómez Leal y el alcalde de Matamoros, Mario López La Borreja, que también ya se había anotado, había pedido incluso licencia a la alcaldía, precisamente para estar en condiciones de participar en este proceso interno. Son tres los que ya están a la espera de que se tome la decisión al interior de Morena, si es que va a ser por tómbola, va a ser por encuesta, a ver de qué manera se eligen al que pudiera ser al abanderado de Morena para la elección extraordinaria de senador en Tamaulipas, que insisto, todavía es fecha, que el Senado de la República no emite la convocatoria. Así es. Oigan, y antes de pasar a otro tema, precisamente en el tema ese que hablaba Arnoldo en ese evento, en donde se anunció con bombo y platillo, ay, disculpen ustedes el ruido, pero ya saben ustedes, estamos aquí a las afueritas de la torre, donde hay tráfico vehicular. Les decía, en ese evento al que se refería Arnoldo, pues los agricultores de Tamaulipas simplemente recibieron a Tole con el dedo. ¿Por qué? Porque se habló del trasvase de la presa El Cuchillo a la Marte R. Gómez, y que ya no sabíamos hasta las cifras, la presa El Cuchillo tenía un volumen en estos momentos de alrededor de los 700 millones de metros cúbicos, y el acuerdo establecía que después de los 360 millones de metros cúbicos, el resto del agua debería de trasvasarse a Tamaulipas. Entonces nada más van a enviar alrededor de 120, 200 millones de metros, o sea, apenas el 50% del agua que le corresponde a Tamaulipas, y que por cierto, ayer empezó el trasvase, y se calcula que va a durar alrededor de 10 días, ¿no? Así es, finalmente sí se cumplió con este acuerdo, pero no en las cantidades, se dejaron de enviar 180 millones de metros cúbicos, y esto pues por la misma crisis que según esto enfrenta la zona metropolitana de Monterrey, donde la presa La Boca y la de Cerro Prieto no tienen niveles óptimos, precisamente, y para evitar una crisis del agua como la que se vivió en este año, ahí en la zona metropolitana de Monterrey, que abarca creo que 16 o 18 municipios, bueno, pues únicamente se les da 200 millones de metros cúbicos de agua, en este caso, a los productores del distrito 026, para que sea almacenada precisamente en la presa Marte Riego. Fue evidente, Alfredo Armando, que los agricultores del distrito Riego 026 no salieron satisfechos de la reunión del tiempo. Fue evidente, no hicieron comentarios, no se les dio la oportunidad de participar, de hablar, pero fue evidente, algunos comentaron, quedaron, algo es algo. Pero no es como un volumen que asegure el incremento de la producción de maíz, de sorgo, no está garantizado. Pero sí va a ser lo suficiente, hasta donde sabemos va a ser lo suficiente para, creo que hasta cuatro riegos van a poder dar los productores de ahí, de la zona norte, solamente ellos son los que conocen la materia, pero según lo que nos explicó el director nacional de la Comisión Nacional del Agua, es que sí habrá, esa agua será suficiente para varios riesgos, riegos, ahí en el distrito 026. El asunto también, compañeros, es que se les da bajo amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Que en enero van a revisar el acuerdo para hacer algunos cambios. Ahora hay que esperar qué tipos de cambios, seguramente les van a reducir el número, el porcentaje del volumen de agua que se va a trasvasar todos los años a partir del primer día del mes de noviembre. Vamos a esperar, mientras tanto hablemos también, compañeros, del Fondo de Capitalidad. ¿Qué pasa ahí en el Congreso, Arnoldo, con el Fondo de Capitalidad? Bueno, pues sigue a debate el tema este de la creación del Fondo de Capitalidad. Al parecer va a haber una nueva iniciativa ahora que se va a enviar desde el Ejecutivo y que consiste en una adición de un tercer párrafo al artículo tercero de la Ley de Coordinación Fiscal. Es decir, se va a ceder del 1 al 1.5% del Fondo Participable hacia los municipios. Es decir, más o menos 400 millones de pesos se van a ceder al municipio de Victoria. Ya no va a ser como se había contemplado. Eso también se ha politizado, Alfredo. Así es. La iniciativa inicialmente la había presentado en esta legislatura la diputada Alejandra. Alejandra, y ahora para que no gane, pues bueno, pues ahora va una iniciativa de Morena y ya con el visto bueno, al parecer con la aprobación de la Secretaría de Finanzas y es por ahí por donde se va a crear el Fondo de Capitalidad. Yo creo que más allá de la disputa política, creo que hasta Alejandra Cárdenas estaría de acuerdo. Sí, ok, por donde ustedes quieran, siempre y cuando esos recursos llegan a Victoria y se apliquen precisamente para la solución de los problemas que se enfrentan hasta ahora y que aunque se ha batallado, no se ha solucionado por completo. El tema de la recolección de la basura, el tema de la pavimentación o el acheo de calles y pues yo creo que serían los más delicados, los que requieren de mayor atención y ojalá, bueno, el mejoramiento también de la imagen de la ciudad. Creo yo que esos recursos, esos 400 millones de pesos y es que se aprueban por donde venga el presupuesto, pero que ese recurso se aplique para dar solución a esta problemática que todavía enfrenta la Capitán de la República. Sí, sí, sin duda, de acuerdo contigo, lo importante es que lleguen los recursos que necesita Victoria, recursos adicionales, y no importa por donde venga, si son por reformas al convenio de coordinación fiscal, ley de ingresos, alguna otra, pero lo importante es que Victoria necesite estos recursos y los necesita ya. Así es, ojalá y finalmente ya llegue este recurso y le permita al alcalde Eduardo Gatal Baez dar la certeza y la confianza a la gente de que con estos recursos se va a dar solución a problemas que todavía se siguen enfrentando en la capital del Estado, porque pues también no hay recursos que alcance para tanto problema que se tiene, pero sí para darle y ponerle atención a dos aspectos fundamentales que, insisto, requiere la capital del Estado, la recolección de la basura con más camiones, con mejor sistema de recolección y sobre todo de pavimentación y bacheo en las calles, porque si bien se ha avanzado en este renglón, también hay que reconocer que todavía hay calles que presentan esta problemática de bacheo, de pavimentación, que solamente con recursos adicionales es como se puede resolver. Creo que también el gobierno, a través de la Secretaría de Obras Públicas, le va a destinar algo de recursos para cuestión de pavimentación en lo que resta del año, ¿eh? Sí, el Secretario de Obras Públicas, Pedro S. Pedanaya, nos comentó que habrá unos recursos adicionales por ahí para atender el problema de bacheo en Ciudad Victoria durante el resto del año. Bueno, pues hoy es lunes, todos ustedes aquí que nos siguen saben que este día se arranca con una actividad cívica, los honores a la bandera, que hoy estaban programados inicialmente para celebrarse ahí en el estacionamiento del gimnasio universitario, desde la semana pasada se canceló y lo cambiaron para celebrarse en Nuevo Laredo, pero a partir de que ayer el gobernador y funcionarios estuvieron en la capital del país para participar en la marcha de apoyo a López Obrador, ya saben, los cuatro años de la 4T, pues parece ser que se le complicó la agenda y se canceló el evento que iba a ser en Nuevo Laredo, que de haberse trasladado a Nuevo Laredo, de todas maneras se hubiera cancelado. ¿Por qué, compañeros? La balacera que hubo hoy en la mañana, la madrugada, una balacera que generó mucho temor, mucho miedo ahí en los habitantes de Nuevo Laredo, hubo alguna suspensión de actividades educativas y de otro tipo, y bueno, pues todo parece indicar que las cosas se empiezan a normalizar ahí en Nuevo Laredo, pero sí no deja de llamar la atención que nuevamente damos cuenta de esta balacera que se registra ahí en Nuevo Laredo y que, insisto, pues de no haber sido por esta circunstancia, posiblemente allá se hayan realizado las ceremonias de honores a la bandera nacional por parte del gobernador Américo Guerrero. Sí, al parecer esta madrugada el ejército mexicano en Nuevo Laredo llevó a cabo un operativo de seguridad en el cual detuvo a un dirigente del cártel del noreste y en represalia a los miembros de este grupo, su célula, la tropa del infierno, empezaron una serie de acciones, de balaceras, de represalias por esta detención, quemaron, secuestraron vehículos, unidades del servicio de transporte público, las quemaron, bloquearon avenidas, calles y demás, debido a que por doquier a través de redes sociales se escuchaban balaceras de los enfrentamientos, como medidas de seguridad suspendieron clases, algunas maquiladoras también suspendieron el primer turno, el turno matutino, ya que también fue suspendido como medida de seguridad el servicio de transporte urbano a fin de que no les secuestraran las unidades, entonces son de los que se agarran para incendiar, los van a bloquear las calles. Así es, entonces también las actividades en Nuevo Laredo durante esta mañana han estado semiparalizadas. Bueno, pues le vamos a seguir informando de esta situación ahí en Nuevo Laredo que comienza a recobrar su tranquilidad, le estamos haciendo una toma de una de las patrullas de los Ángeles Verdes, el personal este de auxilio carretero, porque cree que usted en este momento sostiene en una reunión aquí en las instalaciones de la Torre del Parque Bicentenario, seguramente están puliendo ya lo que va a ser el operativo que en breve habrá de iniciarse en Tamaulipas y a nivel nacional el programa este de apoyo a los paisanos, en este momento los integrantes de los Ángeles Verdes sostienen esta reunión aquí en la Torre del Parque Bicentenario, de lo cual les estaremos informando el día de mañana, compañeros, por lo pronto nos despedimos de nuestros seguidores, les agradecemos a ustedes que nos dejen acompañarlos muy temprano a través de nuestras plataformas del diario de Ciudad Victoria y por supuesto desde nuestra página de información mundial desde donde estamos, nos vemos el día de mañana. ¡Qué serios están!